Hola, ¿cómo están chicos? ¡Qué bueno verlos una semana más! ¡Qué emoción! Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Queremos recordar que estamos hablando acerca de un proyecto DIY, que es el más importante que tenemos, y ese es el perdón. Yo creo que recuerdo este. El perdón es para decidir que una persona que te ha hecho daño no tiene que pagar, ¿verdad? Exacto. Perdonar es decidir que una persona que no te ha hecho daño no tiene por qué pagar. El perdón es un proyecto de hazlo tú mismo, porque es una decisión que sólo uno puede tomar. Nadie puede hacerlo ni por usted ni por mí. Pero recuerda, incluso cuando decidimos perdonar, no podemos hacerlo solos, Rosy. Necesitamos la ayuda de Dios. Afortunadamente, Él nos ha dado herramientas para que podamos perdonar, así como su fuerza, su poder y su amor. No podemos perdonar a otros cuando... No podemos perdonar a otros porque recordamos cómo nos perdona Él. Eso es muy importante. No podemos hacer que otros paguen por algo sabiendo que Dios nos perdonó primero. Hoy nuevamente seguimos con la historia de la semana pasada, Rosy. Habíamos quedado en un stand-by para empezar esta semana. ¿Y qué les parece si de una vez vamos a la historia de hoy? Adelante. Había un hombre con dos hijos. El hijo menor pidió su parte de la herencia de su padre. Era el dinero que se suponía que obtendría un día cuando su padre moriese. El hijo tomó el dinero, empacó sus cosas y se fue a un país lejano. Cuando el hijo llegó al país lejano, gastó su dinero como quiso. El hijo menor era bastante el fiestero. Se gastó todo su dinero. De hecho, pronto su dinero se había acabado. Entonces, todo el país comenzó a quedarse sin comida. El hijo menor terminó teniendo un trabajo miserable alimentando cerdos. Mientras se moría de hambre. El hijo decidió regresar a casa, rogarle clemencia a su padre y preguntarle si podía vivir como serviente. Pero nunca podría haber esperado lo que sucedió después. Su padre lo vio venir por el camino y corrió hacia él. El padre le dio la bienvenida al hijo con los brazos abiertos y organizó una gran fiesta en su honor. Parecía un final feliz, pero Jesús aún no había terminado con la historia. Mientras el hijo menor recibía una cálida bienvenida, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Pero no creo que estuviera silbando. Podemos imaginar que había estado trabajando duro desde que su hermano menor se fue de la ciudad. Mientras el hijo mayor terminaba su jornada laboral y se dirigía hacia la casa, se dio cuenta de que algo estaba pasando. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Había una fiesta. Pero ¿por qué? El hijo mayor le preguntó a un serviente qué pasaba. El criado le dijo que su padre había organizado una fiesta porque su hermano menor había vuelto a casa. El hijo mayor estaba furioso cuando escuchó esta noticia. ¿Por qué deberían celebrar a su hermano después de todo lo que había hecho mal? El hijo mayor se negó a entrar y unirse a la fiesta. El padre salió y le regó a su hijo que se uniera a él. Escuchen lo que el hijo le dijo a su papá. En Lucas 15, 29 dice, Pero él le contestó, Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cambrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Mientras tanto, su hermano se había escapado y había gastado todo el dinero de su padre, y cuando llegó a casa sin nada, él recibió una fiesta. El papá le dijo, Hijo mío, Le dijo su padre, Tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Él estaba perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Qué creen que pasó después? Pues, ¿crees que el hijo mayor decidió perdonar a su hermano menor e ir a la fiesta? ¿O crees que cerró la puerta de esa relación para siempre? Lo interesante de esta historia es que Jesús no nos lo contó. No le dijo a la multitud reunida ese día si el hijo mayor decidió perdonar a su hermano y unirse a la familia que le dijo. ¿Y a la fiesta? Pero una cosa es segura. Si el hijo no lo perdonaba, si elegía permanecer enojado con su hermano y se quedaba afuera, se iba a perder de algo. Se perdía de la oportunidad de tener una buena relación con su hermano. Se perdía de muchas cosas geniales, incluida una fiesta bastante épica. Cuando no perdonas, te pierdes de algo. Cuando elegimos permanecer enojados en lugar de perdonar a alguien, nos perdemos de algo. Podríamos perdernos de una gran amistad solo porque entendimos algo mal que alguien dijo. Podríamos perder la oportunidad de reír y divertirnos con nuestros hermanos o nuestras hermanas porque estamos demasiado concentrados en estar enojados. Y eso no es bueno para nadie. No es fácil perdonar, pero Dios puede ayudarnos. Pero antes de todo esto, ¿qué te parece si vamos y cantamos un poco acerca del amor de Dios? Ese amor que es siempre con nosotros, que no importa qué pase, a dónde estemos, qué hagamos, siempre va a estar con nosotros y nunca va a cambiar. No hay que ganarlo, está ahí. ¿Qué les parece si nos levantamos y todos juntos vamos a cantar y seguir esta canción? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Su amor nunca cambia. La historia de hoy habla acerca de su amor y lo vemos en El Padre que lo recibe con un fuerte abrazo, aunque ni sabía que había pasado. La manualidad de hoy que Rosy la trae está muy bonita. ¿Qué les parece si la vemos antes de seguir hablando acerca de este tema? Hola chicos y bienvenidos a nuestro espacio de manualidades aquí en nuestra producción de Conexión Kids en línea. Hoy aquí estamos otra vez con la profesora Rosy. Hola chicos, ¿qué tal? Y vamos a discutir nuestro tema de perdón. Pero recuerdan chicos, el fin de semana pasado, hablemos de el hijo pródigo y cómo Jesús nos perdona. Pero esta semana vamos a discutir el hermano del hijo pródigo. Se llama el hermano celoso. Entonces vamos a continuar con la misma historia, solo enfocando en el hermano celoso. Y la importancia de elegir a perdonar, así que no perderse de nada. Por eso chicos, tenemos una manualidad muy chiva que puede convertirse en un juego después. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Bueno chicos, vamos a hacer estos cubos de historias sobre el hermano celoso. Esta historia encontramos en San Lucas 1521-32. Y bueno chicos, los materiales que ocuparemos serían... Esta hoja de papel preimprimido por la ayuda de sus padres. Unos colores favoritos de ustedes, quizás en marcadores o creolas. Unos colores, tijeras y cintas, no importa de qué tipo. Bueno chicos, el primer paso estaría colorear. Este es creo mi parte favorito, como ustedes saben. Y yo aquí estoy coloreando, quizás en una manera un poquito básico. Pero esto es porque yo estoy hablando y coloreando en el mismo tiempo. Y pues, yo sé que yo no estoy muy bien para hacer dos cosas en el mismo tiempo. Pero yo creo que ustedes pueden tomar su tiempo y hacer dibujos tan hermosos, ¿ok? Chicas, recuerda que hoy estamos hablando de elegir a perdonar, así que no perderse de nada. Y mientras estamos coloreando, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben qué? La cosa muy interesante del hermano mayor, el hijo celoso, es que de verdad no sabemos qué le pasó después del fin de historia. Quizás se quedó afuera, pateó la tierra y puso mala cara. Así como en este escenario cuando él está gritando a su papá. Pero, quizás, él eligió a perdonar a su papá y su hermano menor y entró en la casa para la fiesta. Y quizás se acercó a la fila del buffet al lado de su hermano menor. Lo golpeó en el hombro y le dijo que tenía salsa de barbacoa en la cara solo para hacerlo reír como cuando eran niños. Tal vez, tal vez, elegió a no ser un amargado. Tal vez, elegió a perdonar y no perderse de nada. Así, mi pregunta para ustedes, chicos, es esto. Si ustedes fueron el hermano celoso, ¿qué harían ustedes? Es una pregunta un poquito difícil, ¿verdad? Porque yo espero de verdad, chicos, que ustedes pueden perdonar y pueden disfrutar el tiempo junto con su familia y con el barrio completo de estando en la casa. Pero yo creo que todos sabemos que es muy difícil para perdonar y por eso ocupamos la ayuda de Dios, como discutimos en nuestra lección hace dos o tres semanas. Y para nosotros, el primer paso es solo intentar a perdonar a los demás. Y el segundo paso es que tenemos que pedir la ayuda de Dios, porque no podemos hacerlo por nuestro mismo. Pero recuerden que tenemos que elegir, tenemos que dar el primer paso. Y es muy importante porque Dios tiene un montón de cosas para todos. Mira aquí en esta parte de la historia. El padre dice al hijo, todo lo que tengo es suyo. Y por eso, todos podemos compartir en esta fiesta. Solo es la decisión que tenemos para perdonar, así que no perderse de nada. Bueno, chicos, aquí estamos terminando con el primer paso de colorear. Como les dije, yo no estoy muy bien para multitask. Pero aquí está terminado. Y yo espero que los dibujos de ustedes son mucho mejor que míos. Bueno, chicos, el segundo paso es para usar nuestras tijeras. Para cortar aquí en las líneas para mantener la forma de nuestro cubo. Así que parece... Así. ¡Tadá! Bueno, buen trabajo, chicos. Quizás ocupa la ayuda de sus padres para usar estas tijeras, ¿ok? En esta parte vamos a doblar el cubo, pues el papel, en cada línea que está ahí. ¡Wow! Muchos, ¿verdad? Este es fácil, pero requiere mucha paciencia. Así, así. Casi estamos terminados con nuestros manualidades y juegos. Y yo estoy muy emocionada para jugar con ustedes. Bueno, todas las líneas están dobladas y ahora ocupamos la cinta. Como les dije, no importa de qué tipo está la cinta, solo que tiene cinta. Y esta parte es muy difícil. Quizás ocupa la ayuda de sus padres aquí también. Pero vamos a usar un pedacito así y ponerla en cada de estas alas de papel. Como así. Bueno. Y así también. Opa. Y aquí también. ¡Qué difícil! Y vamos a cerrar nuestros cubos. Así que podemos disfrutar nuestro juego que puede venir después. ¡Oh! Esta parte es tan difícil. Pero chicos, yo sé que podrían hacerlo. ¡Wow! Y tenemos nuestro producto final. ¡Qué chivas! ¡Qué lindas! Bueno chicos, en el video mayor, yo y Ale vamos a explicar cómo jugar nuestro juego de hoy. Y espero que disfruten el tiempo con sus familias, revisando la historia del hermano celoso. ¡Ah! Todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué significaba eso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué era esa parte de la historia? Bueno, chicos, aquí estamos jugando con nuestro cubo de historia que hicimos en nuestra sección de manualidades. ¿Y cómo jugamos? Es simple. Solo tenemos que rodear el cubo para revelar la cara que está al cielo. Y Ale escogí cuál fue. Esta. Ok, Ale. Y ahora tiene que explicar a nosotros qué está pasando en este escenario de la historia. Todo lo que tengo es tuyo. Creo que en la historia eso era cuando el papá, ah, cuando el hijo, el hermano mayor estaba ahí. ¿Era esa? Sí. Y estaba reclamando porque no tenía, le habían dado todo al hijo y aún así al hijo menor y le hacían fiesta. Y él estaba ahí y no le hicieron nada. ¿Era esa? Exactamente. Muy buen trabajo. Ah, Rosy, ¿qué significan estos signos? Si salen los signos de preguntas, es una oportunidad para ustedes a compartir qué harían ustedes si fueron el hijo mayor. Ah, así que todos en su casa, saquen ahí, hay un link donde pueden obtener una templeta donde va a ver cómo hacer este cubo y juéguenlo en la casa. Y así le cuentan a sus papás acerca de la historia. Esta es la segunda etapa de la historia, pero recuerden que hicimos una historia la semana pasada también. Pero bueno, Rosy, ¿qué le parece si mejor vamos como a alabar otra canción? Ok, tenemos el mejor ejemplo de perdón en Jesús. Y esa es la gran razón para celebrar. Todos de pie, porque vamos a alabar y dígamosle a Dios cómo su amor nos hace cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 momento querido Dios gracias por mostrarnos cómo perdonar Jesús gracias porque nos enseñaste acerca del perdón porque nos mostraste cuando que moriste en esa cruz por nosotros aún sin merecerlo te pido Señor que tu ejemplo sea ejemplo para nosotros y ayúdanos y que nos sea más fácil perdonar a los demás Dios ayúdanos siempre a elegir hacer tu voluntad y ayúdanos siempre a elegir perdonar papá te pedimos que cada uno de nosotros podamos recibir ese regalo que tienes para nosotros a través del perdón gracias te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén bueno chicos hasta aquí el programa de esta semana nos vemos la próxima semana chao y